Maestro, ¿qué tal es? Buenas noches. Buenas noches. El agrado como comuna, como municipalidad de tenerlos nuevamente acá. Estamos tratando de hacer algunas cosas positivas en la JEDRE. Hemos recibido también apoyo de los estes que deben aportar recursos para que esto se pueda lograr. Y ya estamos trabajando en el padel de 2016 para ver si no podemos colocar la JEDRE como rama. Ojalá lo logremos con la importancia que yo creo. Felicitar a los ganadores, en nombre del alcalde que se encuentra con vacaciones fuera del país, a nombre de los concejales, que no sé por qué el día no vivieron, normalmente están presentes, y comentarles que hoy van a seguir algunos campeonatos de aquí a final de año, y conversamos por el profesor Nelson, si podemos hacer algo en el verano, para que sea lo que esté teniendo en los 60 días que tenemos de vacaciones. que regresen bien a sus lugares dormidos, los que son de afuera, los de acá sigamos trabajando para que tengamos también posibilidad de estar en el podio, en los lugares dormidos. Gracias. El conocimiento del dinero, por ser el mejor sub-14 del torneo. Gracias. Una más me contaban por todos los medios que se tienen. Gracias. 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 Y el sobre, cierto, con el dinero, que lo hace el creador que es su tercer lugar. Fuerte el aplauso para él. La copa, que está en disputa, y el sobre, cierto, que lo hace el creador a su primer lugar. Fuerte el aplauso para él, por favor. A modo de agradecimiento, cierto, al bón de Centeno del Cubo este fin de semana en este torneo. Gracias. Salud un visto, ¿eh? Fuerte el aplauso para él, por favor. Agradecerles por la presencia. Esperamos que en uno de los próximos torneos también estén presentes como las dos torneos.